Seguimos aquí en Ganar con la Historia. Estamos buscando a uno de los siete jefes del Pacto de Sangre de Hungría. Os repito las pistas, no fue el rey Fálixi, no fue Fálixi y no fue en el siglo 5. Tenemos un gran premio en metálico que es este tratado en latón de banistería húngara del siglo XV. Es un tratado estupendo con unas ilustraciones fantásticas y por ejemplo que te explica cómo construir una mesa, que es algo muy útil para cualquiera. Bien, pues vamos a dar paso a una llamada. Hola. ¿Puede ser Ladislao rey caballero en el siglo XI? No, porque no fue en el siglo XI, ya os lo dije antes. Yo quiero regalaros el tratado y que lo disfrutéis como ya lo he disfrutado yo, que me lo he leído y que aprendáis a montar, por ejemplo, una escalera. Entonces, venga, vamos a dar paso a otra llamada. ¿De quién estamos hablando? ¡Hijoputa, cabrón! Sí, bueno, no pretendemos juzgar a este personaje porque vivió en otro siglo. Entonces, juzgarlo desde términos morales de hoy en día no vendría a cuento y no queremos caer en anacronismos. Os voy a dar otra pista. Tiene la O muy presente en el nombre. Tiene la O muy presente en el nombre. ¿Hola? ¿Amadeo de Saboya? Pero estamos hablando de Hungría que viene Amadeo de Saboya. ¡A que te come la polla! Sí, sí, podría. Podría perfectamente hacerlo, pero no, porque vivía en otra época, en otro siglo. Entonces, como yo estoy en el siglo XXI, este personaje histórico no podría realizar la actividad que usted acaba de sugerir. Vamos a pasar mejor a otra llamada. Adelante, hola. Hola, ¿puede ser Tojotón? Tojotón, muy bien. Líder de la tribu de los Kesti. Sí, y... En el siglo XXI, tu madre muerta hablamos de un caballo. Sí, o sea, quiero decir, fue Tojotón, evidentemente, y en el siglo del que estamos hablando, pues, morían perfectamente las mujeres álamos de caballo. Así que enhorabuena, te acabas de ganar nuestro gran premio en metálico. Y ahora, pues, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!